Gracias, buenas tardes. Como usted ya sabe, este domingo se desarrollará la prueba dinámica de cara al referendo popular sobre el Código de las Familias, el venidero 25 de septiembre. Comprobar los asuntos organizativos y de aseguramiento en la totalidad de las circunscriciones y colegios para efectuar este importante proceso figuran entre los objetivos del ejercicio, en el que abrirán los colegios electorales y los resultados se informarán al Consejo Electoral Nacional. Pero, ¿por qué irá a votar el 25? Tras el análisis del proyecto, usted coincidirá conmigo en que se pondrá en consideración de los electores un Código Inclusivo que ampara a todas las familias. Se trata de la primera vez que un Código de las Familias va referendo en América Latina y Cuba apuesta por una normativa de avanzada, defensora de los derechos de todas las personas en la amplia diversidad de la sociedad actual. Es un Código que va hacia la cultura de paz, la solución armónica de los conflictos, de las controversias que pueden existir. Pretende que resolvamos los problemas a lo interno de la familia a partir de un texto jurídico que responde a la dinámica de transformación de las familias en la actualidad. Usted ha escuchado en no pocas ocasiones que estamos en presencia del Código de los Afectos y no es en vano. Entre otras disposiciones, reconoce y protege a los sectores vulnerables de la sociedad, los derechos de los adultos mayores, la posibilidad de que todas las personas puedan fundar una familia y contraer matrimonio, el parentesco por afinidad, la gestación solidaria que para nada es una aberración sino un acto de amor y otras tantas bondades que se pueden resumir en la idea de no privar de derechos a nadie. De igual modo, ofrece un tratamiento intencionado contra la discriminación y la violencia en el espacio familiar y además cita la transformación de un sistema de potestad a uno de responsabilidad en la relación madres y padres para con sus hijos. En el caso de las mujeres, por ejemplo, aborda nuestros derechos y garantías en la sociedad, el valor económico del trabajo doméstico y de cuidado, con efectos jurídicos, además de la violencia tanto a las niñas, adolescentes y adultas. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, publicó recientemente en su cuenta en la red social Twitter que el código no se hizo para diseñar una familia o para asumir una construcción familiar que no se avenga a las convicciones éticas o religiosas de una persona. Tampoco busca la tolerancia sino el respeto. Esa es la palabra clave, respeto a los derechos de las personas. Nosotros volveremos con otros temas. Hasta entonces. Por las familias cubanas, tu voto cuenta.